De mi lado salvaje al limbo del Zabik Tu vida en rosa, mi pálida existencia Nuestras alas rotas Rojo, seda en tu cuerpo, blues en tu corazón Nadra, exceso, jismos, tu dios, tu pelo Tu show de gata en celo y el próximo dolor Pide, niega, juega, reza, juzga lo que quieras, amor Huye, mata, pierde, que no siempre la verdad tiene la razón De mi lado salvaje al blues de tu corazón Del infierno de Dante al cielo según tú y yo No veo fe, ¿dónde estás? Que hay tanto en medio de dos polos opuestos Del miedo y el valor Odio, cero absoluto, amor infinito No ves, queda igual Tu guerra santa, mi oda a la esperanza Tu credo y mi verdad Pide, niega, juega, reza, juzga lo que quieras, amor Huye, mata, pierde, que no siempre la verdad tiene la razón Del infierno de Dante al cielo según tú y yo Ah, 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 ah Gracias por ver el video Gracias por ver el video